Los últimos datos conocidos son estos 2.000 muertos civiles, una cifra enorme que han dado las autoridades ucranianas y que un poco resume los terribles combates de estos últimos días, en particular en las ciudades más afectadas, que son Kharkov, Mariupol, Gerson también, donde hoy el ejército russo ha tomado al menos una parte de la ciudad, pero también en Kiev, donde ayer cinco personas murieron en el ataque contra la torre de televisión que dejó sin señal a la ciudad de Kiev, sin señal de la televisión. Por otra parte, también tenemos las primeras cifras sobre la cantidad de personas que se están resguardando en el metro de Kiev, que ha alcanzado la cifra de 15.000 personas, también una cifra enorme en una ciudad que se ve casi desierta, porque la mayoría, la gran parte de la población se está escondiendo en o en aldeas cercanas o en el este del país o ya ha cruzado las fronteras que tiene Ucrania con sus países hacia el oeste. Irene, ¿y qué información tienes sobre el avance de las tropas rusas por territorio ucraniano? Las informaciones que tenemos es que este convoy de 60 kilómetros del cual se está hablando en los últimos días está teniendo algunos problemas para avanzar rápidamente hacia la capital de Ucrania. Sabemos que el ejército ucraniano ha hecho volar algunos puentes y que combates han dañado también algunas carreteras del norte del país, que es la zona desde la cual se están dirigiendo hacia Kiev. Y esta situación también es un resumen de la resistencia que se está haciendo en Ucrania contra el avance de las tropas rusas, una resistencia que está integrada no solo por las unidades del ejército, y todas las unidades regulares del ejército, sino también por unidades de civiles armados que están custodiando día y noche en puestos de control, pero también en posiciones estratégicas, todo el país. Y esto es una cosa que estamos viendo en la calle, la cantidad de puestos de control, la cantidad de sitios en los que la gente ha decidido tomar las armas para defender a este país. ¿Cómo puede realmente?